Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video en este caso, bueno, haremos el reto de Kefka en Ex y bueno, como tal, se vuelve complicado porque hace ataques muy fuertes principalmente ataques mágicos y bueno, necesitamos un tanque que Wilhelm lo resista pero aún así no resiste al 100% pero veremos como lidiar con ello ok, buscaremos una unidad que en este caso será Esther que nos ayude a combatir vamos a actualizar, veremos si hay alguna unidad que tenga más daño contra humanos para poderlo derrotar fácilmente muy bien damos una tercera vuelta para poder vencer a Kefka por lo que veo muchos no han conseguido tampoco a Esther ya que necesitamos realizar el evento y conseguir 900.000 puntos muy bien pues nos quedaremos con esto de aquí que es la que mayor ataque tiene y bueno, vamos a comenzar a ver el equipo tenemos aquí a Melisa principalmente tenemos este escudo que aumenta el daño de perdón, hace aumenta la cura de curada el efecto que tiene el efecto que tiene el efecto que tiene llevaremos como tanque provocativo y aquí ya tiene mayor espíritu que que Silvi como ven una carta de espíritu aquí tenemos esta habilidad que se llama Tranquil Healing que sirve para aumentar también el efecto de cura como lo tenemos aquí este es el maestro fiel de Warrior of Life Elena mitigación de daño y bueno como ven así lo tenemos tenemos a Wilhelm con la mayor espíritu posible y lo que es su vitalidad entonces en este caso nos puede ayudar de esta forma tenemos lo que es Evasion al 100% ya que él tiene 50 de nato la materia X de Silvi en X3 aumento de barra de esteril límite y espíritu como tal tenemos aquí lo que es Mystic Tenacity que es para reducción y mitigación de daño de contra humanos de 85% la carta de Esther para aumentar ataque de espíritu y muy importante su arma hay que mejorarla con lo máximo posible de espíritu y de vitalidad muy bien con 300% de humano después tenemos a nuestra alidad externa a nuestra unidad estrella como tal que bueno en este caso necesitamos que tenga lo más posible de ataque y contra humanos llevamos esta ropa que nos dan en el evento implementa ataque de defensa de espíritu que muerte contra humanos de 50 tenemos lo que es el aumento de relleno de esteril límite como vemos aquí y su carta tenemos a Silvi como tal necesitamos también que sea espíritu no es tan necesario utilizar contraataque pero bueno en este caso nos puede servir y aumentarle lo más posible de vitalidad y espíritu en este caso veremos que accesorio nos puede servir muy bien principalmente para evitar que nos haga mucho daño muy bien y bueno principalmente mitigaciones y demás carta de espíritu al igual en su forma brain tiene un problema muy bien entonces vamos a colocarle alguna materia perdón accesorio que se aumente llevamos a Sean igual con lo máximo posible de lo que es el ataque y su vitalidad en este caso para que resista totalmente y algo de espíritu porque no aquí lo tenemos con su totalidad vamos a ver el ataque muy bien y de esta forma tenemos contra humanos y una carta que aumente ese daño principalmente muy bien y bueno veremos la Esther con nuestro aliado con la mayor ataque posible y contra humanos como lo veremos aquí aquí 300 con eso iniciaremos entonces este reto como era medio complicado en la última fase consta de 4 pero bueno lo haremos de manera fácil y rápida porque proyectaremos lo que es el matarrazas la reducción de el área y en este caso algo de para reducción de ataque y defensa y defensa defensa de espíritu tenemos tallo límites aumentaremos el daño aquí colocaremos lo que es contra humanos a Sean para que proyecte para decir se me pasó igual lo haremos hasta el siguiente turno utilizamos cronic algo por hacer y utilicemos un elemento oscuridad utilizamos triple BS con Wilhelm ya que lo tengo a X1 para su estadio límite y damos estos primeros turnos son sencillos de utilizar sin problema entonces evitaremos cualquier daño lo máximo posible el siguiente turno haremos lo mismo principalmente hacer prima con Melissa muy bien aumentamos parámetros y esto el límite damos matar razas de humanos y pegamos con esto daremos segundo turno iremos con el tercer turno con el que atacaremos el siguiente enemigo en este caso no utilizaremos los periodos límites sino vamos a conservarlos para Kefka entonces vamos a hacer lo mismo solamente que utilicemos BS contra este enemigo bien hacemos esto esto en este caso ester bueno para ayudarnos con algo de daño utilizamos el campo de área muy bien y bueno podemos utilizar el ultimate strike aquí sin ningún problema igual manera el enemigo no nos hace gran cosa daño así que no se preocupen muy bien hacemos esto y atacamos bueno ahí estamos haciendo algo de daño sin ningún problema y al siguiente turno lo eliminaremos sin más ni más muy bien veremos que no se hizo gran daño aquí al parecer Spaleysilvy en su forma normal para quitar esas reducciones siguiente y utilizaremos Super Potent Strike con nuestros aliados muy bien y por último lo haremos de esta forma para así eliminar a este enemigo puede ser por lo menos ahí nos faltó que raro ok en este caso bueno vamos a llenar por hacer algo igual forma los turnos se cuentan a partir de lo que es Kefka entonces no hay problema con esto resistimos muy bien los ataques ok sin ningún problema y repetimos así que nada vamos a curar con Melisa evitar grandes daños siguiente turno muy bien así que el siguiente turno se trata de vencer a su enemigo enemigo de Final Fantasy 6 llamado Kefka muy bien entonces primer turno haremos lo siguiente primero vamos a hacer el mayor daño posible que sería este de aquí 600 el Matarrazas de 300 está por acá muy bien sería este de aquí contra humanos y el 200% de aumentos de rayo en este caso muy bien con nuestra traster igualaremos 600 tenemos una mitigación de daño 85 y vamos a imbuir con elementos rayo todos los aliados con Sean igual lo vamos a copiar es que nada el Matarrazas de nuestra traster vamos a proyectar y vamos a ayudarnos con el aumento de este del límite con Wilhelm vamos a ayudarnos para primero más que nada vamos a curar nuestros aliados vamos a protegernos de tener humanidad y por último vamos a utilizar Chronicflow para los PM reducciones muy bien con Sylvie vamos a utilizar reducciones igual que bueno principalmente mitigación de daño mágico y con Wilhelm como les decía vamos a proteger vamos a reducir principalmente que vamos a utilizarlo de esta forma para proteger de igual manera Shoe nos va a reducir 90% de defensa como vemos aguantamos demasiado bien excelente utilizaremos el Overdrive en el siguiente turno para hacer máximo daño posible y reducirlo lo más posible para pasar el friskol del 80% muy bien veremos que tenemos 200 por ahí nos falta el aumento de daño está de límite y de ataque en este caso lo hará Sylvie pero 50 igual con los demás con las esternas haremos el daño posible pero antes que iniciaremos con ellas para aumentar ese 500% aquí en este caso vamos a rellenar esta límite no es necesario curar a Wilhelm porque tiene suficiente vitalidad entonces haremos lo siguiente damos y damos demasiado daño muy bueno por cierto y rellenamos esta ayuda el único como ven ahí aguantamos muy bien por ahí falleció nuestra Sylvie ok por ahí movió alguien más en este caso necesitamos recuperarnos vamos a imbuir un elemento rayo vamos a pasar a forma break para reducir en este caso y rellenar estallero límite ok muy excelente Wilhelm nos aguanta unos turnos más con su cobertura en este caso muy bien excelente y bueno daremos por completar el siguiente turno tenemos manos curaremos que le tenemos para rellenar esta ayuda límite muy bien vamos a darle lo más daño posible nuevamente ok por ahí nos faltó el trisco muy bien lo que queremos es resucitar primero a Sylvie y utilizar la habilidad de Wilhelm para cubrirnos todos en este caso no se puede hacer mucho pero necesitamos pasar al trisco el 50 o más antes posible curaremos y utilizaremos protección y patolazo con Wilhelm no hay mucho que hacer de cual manera lo que podemos hacer es ver si logramos llegar a hacer trisco como les comento d 49 excelente y bueno puede hacer más de daño en este caso vamos a cubrir muy bien y igual haremos algo de daño vamos a darle esperemos que si lleguemos al parecer no siguiente turno trataremos de hacerlo excelente muy bien pues este turno siguiente vamos a tratar de llegar y hacer algo de daño muy bien entonces trataremos de llegar a ese trisco 50 sin ningún problema en este caso para podernos recuperar muy bien necesitamos esos aumentos de defensas fetus y los tenemos en este caso utilizaremos el rebonding strike seguido límite porque requerimos siguiente turno realizar de nuevo la protección el rebonding strike bien para el siguiente turno hacer algo daño ya que este trisco no nos deja pasar a más muy bien vamos utilizar este al límite sin problema y le damos como ven ahí lo pasaremos sin ningún problema muy bien en este caso entonces haremos vemos quien ha muerto para poder utilizar el rey sobre sobre chon sobre wilhelm para que nos pueda servir de alguna forma muy con esto curamos nuestros aliados ok por ahí resistimos muy bien excelente y el siguiente turno parece silvie no está aguantando demasiado bien quizás por la vitalidad vamos a colocarle rey rey y vamos a hacer daño proteger vamos a proteger contra humanos y protección muy bien en este caso wilhelm utilizar en este caso vamos a reducir daños principalmente vamos a dibujar vamos a atacar wilhelm como ya recargamos su overdrive también se aguanta un turno requerimos solamente hacer algo de daño en este caso solamente utilizaremos algo de protección y voltio en extra para hacer algo de daño con las esteras vamos a hacer más daño muy bien utilizaremos operación en este caso utilizaremos mitigación y esta sin ningún problema entonces vamos a darle por ahí nos faltó algo de daño bueno pero no sirve de algo ahora restimos bien pero ahí está nos quitó todas las ayudas posibles siguiente turno vamos a proteger vamos a aumentar los daños principalmente muy bien necesitamos que se active la habilidad de shone para pasar el matar de 300 que tenemos por acá 600 y el aumento de 200 todos los elementos vamos a imbuir con rayo 600 y vamos a mitigar y vamos a mitigar algo de daño si es posible para que nuestros aliados no alcancen a morir así con Wilhelm vamos a utilizar protección de todos aumento de parámetros de 400 y vamos a protegerlo así vamos a reducir los daños principalmente mágicos y a cubrir todo lo demás con shone vamos a proyectar utilizamos esta habilidad y en este caso una habilidad que no haga daño esta no porque sería de oscuridad estamos utilizando el aumento de rayo bien vemos lo que es entonces su habilidad y esta que no tendría ningún efecto sobre los aliados el siguiente enemigo es un poquito duro entonces hay que evitar los ataques máximos posibles este ataque hacerse doble así que hacerse levantar los ataques mágicos lo mejor posible como vemos resistimos muy bien en este turno realizaremos lo que es el ataque con todos nuestros aliados vamos a utilizar doble dry veremos que tenemos 300 excelente 600 de estallido límite sin ningún problema aquí no tenemos ninguno entonces nos ayudaremos de su estallido límite y con esto que atacaremos muy bien sin ningún problema como sabemos entonces atacar con Wilhelm y Sean y al final espero para hacer el daño posible excelente por ahí puede ser que haga falta algo no sé muy bien y en este caso utilizaremos para rellenar este día límite sin ningún problema bien en este caso se hay que curar porque nos corre el riesgo nuestras estrellas recordemos que ese ataque a veces no lo cubre excelente por ahí nos murió nuestro aliado pero bueno en este caso haremos daño sin ningún problema en este caso vamos a rellenar este día el límite en este caso podemos rellenar solamente el de ella colocarla contra humanos y curar sin ningún problema siguiente turno como ven tenemos aumento de 180 sin ningún problema veremos si nos cubre los ataques sí perfecto entonces trataremos de hacer más daño posible vamos a rellenar el estudio límite entonces lo haremos de la siguiente forma no perdón veremos esta forma para rellenar y como tal sí recordemos que no está embullido con aumento rayo muy bien veremos si alcanzan a rellenarse sí perfecto sin ningún problema y pues vamos a darle esperemos bajarle lo más posible por ahí nos resiste los ataques muy bien muy bien siguiente turno necesitamos quitarle ese aumento usaremos lo siguiente vamos vamos a recuperar nuestra vencida vamos a mitigar el daño y vamos a cubrir ataques será más prudente permítanme entonces vamos a recuperarla mitigar y re-raise y humana con ella empezamos prepararla muy bien por ahí vamos a colocar ese 600% muy bien podemos remover vamos a utilizar ese efecto de aria por eso fue que nos hizo demasiado dueño y utilizar este 100% en este caso necesitamos imbuirle elemento rayo entonces lo siguiente será Wilhelm vamos a proteger lo más posible y a reducir en este caso recolgamos 600% efecto diaria y en este caso mitigar el daño o dejarlo en 600% en este caso en 100% para aumentar el daño con los estallidos límites no perdón hay que imbuirlos rayo 600% y efecto diaria muy bien con nuestras silvi perdón vamos a mitigar daños con wilhelm lo que podemos hacer es darle sus aumentos pero lo vamos a hacer el siguiente turno o en este sin ningún problema mejor aguantar lo más posible vamos a mitigar el daño totalmente para poder aguantar lo más posible vamos a aguantar lo más posible perfecto bien ahí se nos murió un aliado siguiente turno esperemos ya derrotarlo totalmente estamos muy bien recuperarlos ahí nos falta lo del estallido límite contra humanos 150 150 muy bien vamos a hacer lo posible para aguantar muy bien curamos reis a wilhelm y humano para nuestro aliado en este caso bueno necesitamos aumentar los daños de nuestros aliados y bueno en este caso necesitamos reducir y hacer algo de mejor de daño en este caso wilhelm como ya no tiene protección muy bien estamos en este el límite de nuestro ester para derrotarlo muy bien esperemos nos funcione vamos si se puede estamos a 2% como ven esperamos aguantar el siguiente turno sin problemas te digo mucho ok ya resistimos muy bien en este caso y bueno para finalizar traemos algo de daño que nos hace falta que es mínimo no utiliza el elemento oscuridad tomamos en este caso oscuramos si no podemos tenemos que hacer una pausa para poderlo atacar y poder hacer daño suficiente esperemos sea posible muy bien ya tenemos que hacer una pausa muy bien ya regresamos esperemos hacerle el daño suficiente como tal tenemos lo que es elementos de rayo y oscuridad para poderlo atacar en este caso solamente tenemos la opción de oscuridad para hacerle más daño muy bien daño contra humanos para aumentar los daños este hay del límite sin problema el problema es que necesitamos encadenar el límite de este al parecer no se logra entonces trataremos de utilizar lo que es la habilidad de ese esperemos que con estas dos sea posible para derrotarlo muy bien en este caso también lo que podemos hacer es aumentar el daño sin problema de rayo para atacarlo totalmente veremos si funciona si no haremos otra pequeña pausa muy bien vamos para el último intento al parecer si se logra con triple bolt en strike lo único que tenemos que hacer es aumentar los daños ok en este caso utilizaremos matarlas a sobre nuestra ster y vamos a imbuir con elemento oscuridad y con eso daríamos finalizado este reto asegurándonos de que sea 300 180 y elemento oscuridad y tenemos elemento oscuridad ok bueno haremos un último intento en este caso sería testar el límite de ster pero para ello vamos a utilizar lo que es contra humanos y una cadena de bolt en strike doble al igual que con ster que nos va a imbuir de elemento rayo y un doble bolt en strike con su estrella límite entonces vamos a darle muy bien excelente y bueno con eso daríamos finalizado este reto como ven si suele ser complicado al final pero todo es posible muy bien veremos la tabla de daños principalmente para poderle hacer principalmente para los objetivos y vamos finalizado este video en excelentes daños y muy bien espero les haya gustado este video y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos